El Señor de la Iglesia Gozoypaz.mx Sinjatora.org en español Yacoswell en inglés Nuestra radio Sinjatora Funciona las 24 horas Los 360 días del año hebreo Los canales de Youtube Shalom132 en español Y Yacoswell en inglés Usted encontraba videos, audios y apuntes Que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza En esta guila no se hace negocio con la palabra Del Todopoderoso Vamos a ver un tema Basado a Segunda de Reyes Bendito es el Abacadush, aleluya ¿Te gozas Exaltando? Bendito es el Abacadush Bueno El tema le titulé, le puse como título Elohim Escucha a sus siervos Elohim Escucha a sus siervos Elohim escucha a sus siervos Y es importante Que anoten también Que son verdaderos O sea, los siervos que son verdaderos Los siervos que son verdaderos O sea, como tú dirías Bueno, hay siervos que no son verdaderos Hay siervos que han sido siervos Pero después por alguna situación Por alguna desobediencia Dejaron de serlo Por ejemplo, en el caso del rey Shaul ¿Sí recuerdan? ¿Sí? Entonces, Elohim Escucha a sus siervos Eso es muy importante Tener la seguridad Que por su inmensa rajamim Él nos escucha Vamos a Segunda de Reyes Capítulo 2 Vamos para allá Segunda de Reyes Capítulo 2 Aleluya Bueno Cuando tengan Segunda de Reyes Capítulo 4 Perdóneme Capítulo 4 Me dicen un amén ¿Sí? ¿Lo tienen? Vamos a esperar Que todos lo tengan Segunda de Reyes Capítulo 4 Aleluya Una mujer de las mujeres De los hijos de los profetas Clamó a Elisha diciendo Entonces, el marido de esta mujer Se llamaba Obadía Obadía Póngalo ahí, por favor Obadía Una mujer De las mujeres De los hijos de los profetas Clamó a Elisha diciendo Tu siervo mi marido ha muerto Y tú sabes que tu siervo Era temeroso de Yahweh Y ha venido el acreedor Para tomarse Dos hijos míos Por siervos Y Elisha O sea, Eliseo le dijo ¿Qué te haré yo? Declárame que tienes en casa Y ella dijo Tu sierva ninguna cosa tiene en casa Sino una vasija de aceite Él le dijo Ve y pide para ti Vasijas Prestadas de todos tus vecinos Vasijas vacías No pocas No pocas Es muy importante Subrayar No pocas Entra luego Y enciérrate tú Y tus hijos También es muy importante Subrayar Enciérrate Entonces No pocas Enciérrate tú Y tus hijos Y echan todas las vasijas Y cuando una esté llena Ponla aparte Y se fue la mujer Y cerró la puerta Cerró Subrayen Cerró La puerta Encerrándose Subrayen Encerrándose Ella y sus hijos Y ellos le traían las vasijas Y ella echaba Del aceite Cuando las vasijas Estuvieron llenas Dijo a un hijo suyo Tráeme a una Otras vasijas Él le dijo No hay más vasijas Entonces Se suele aceite Ahora Vamos a poner aquí En nuestros apuntes Amados ajín Que el lugar Donde sucede esto Estos milagros Se desconoce Pero es probable Que sucediera En una de tantas ciudades No sabemos cuál Donde se reunían Las escuelas De los profetas Ahora Donde se reunían Según la Tanaj Donde se reunían Los hijos de los profetas En Betel En Gilgal Y en Jericó Entonces No se sabe exactamente La ubicación Pero puede haber sido En Betel Gilgal O Jericó Ahora Dice aquí Que la viuda O sea Era una viuda Su esposo Había sido Temeroso Dice Una de las mujeres De los hijos De los profetas Clamó a Eliseo El Isha Diciendo Tu siervo Mi marido Ha muerto Y tú sabes Que tu siervo Y tú sabes Que tu siervo Era temeroso De Yahweh Es muy importante Eso Es muy importante Eso Es decir El esposo El que había sido Esposo de la viuda Había sido temeroso Ahora Eso es importante Porque A pesar de que La persona Aparta O sea Vaya con Yahshua Bendito es su nombre El testimonio Cuenta Para bendición De la esposa Y de los hijos Es muy importante Eso Pónganlo Anótenlo En sus apuntos Nosotros como varones Para los varones Casados Todos Aquí y allá Amados Sahim Tenemos que dar Un buen testimonio Es decir Que Quedar bien Siempre con el Habakadosh Cumpliendo bien La Torah No sabemos Si faltaremos Antes De que Yahshua Venga Y tal vez Que de La esposa Los hijos Pero los hijos Serán bendecidos Por el testimonio Que tú hayas dado Ante el eterno Y ante los hombres ¿De acuerdo? Si Ahora Por lo que estamos Viendo aquí Se entregaba A los hijos Porque eso Lo marca la Torah No era algo indebido A los hijos Para ser los siervos Y pagar las deudas De los padres Anótenlo Entregaban a los hijos Para ser los siervos Y pagar las deudas De los padres Y hay varios puntos Que vamos a ver Cuando menos siete puntos Aquí En toda la predicación De hoy La administración de hoy Que llama mucho la atención Número uno La fe de la viuda Puede medirse Por la cantidad De vasijas La fe de la viuda Puede medirse Por la cantidad De las vasijas Puede medirse Pues por la cantidad De las vasijas Porque Eliseo le dijo No pocas ¿De acuerdo? Entonces Era una gran cantidad De vasijas No se dice exactamente La cantidad Pero ella Obedeció al profeta ¿Sí? Entonces La fe de la viuda Puede medirse Por la cantidad De las vasijas Repitan eso Por favor Amén Entonces En la vida Después voy a hablar Eso un día Miércoles Hay que tener Grandes metas Hay que tener Grandes metas No codicia No, no, no Esa es otra cosa No, eso es pecado Hay que tener Grandes metas Hay que anhelar En grande No es una secta De la prosperidad Tampoco acá Estamos basados A la Torah Aleluya Al Eterno le gusta Que tengamos Mucha fe en él Pedís y pedís mal Dice Santiago Llamado Jacob Realmente Porque no piden Como conviene ¿Sí? Entonces Pedir Si el Eterno Es el Rey Del Esplendor De todo Pedir Grandemente Pedir bien Pero así como Nosotros pedimos Abundantemente Estar en santidad También abundantemente Aleluya Entonces los milagros Son hechos Segundo punto Cerró la puerta Dice aquí Que cerró la puerta El verso 5 Dice Y se fue la mujer Y cerró la puerta Y luego dice Encerrándose ¿Verdad? ¿Que lo subrayaron? Cerró la puerta ¿Por qué? Porque los milagros Deben ser en privado Y tú dirás Pero si Yahshua hizo El mismo Elohim Hizo milagros públicamente Sí Pero él es Elohim Sí Él es Elohim Los milagros Los milagros En este caso Convenía que fuera así Uno Dos Los milagros De preferencia Deben ser en privado Tres Bueno De este mismo punto Perdóneme Los dones Que uno recibe Que tú Que tú Que tú Que tú Que tú Y que yo Tenemos Para cabo del eterno No es para nuestro orgullo Deben ser usados En privado Oramos En privado Cuando oramos Por los enfermos Aquí Oramos Públicamente Cuando se quiere un milagro Se ora en privado Se ora en privado Háganlo así Y verán la respuesta Del abacados Porque si no Si uno Fíjate Es que el eterno Mira la fe Es que esto Vamos a partir de cero Si alguien ora Por un milagro En público Puede ser que le gale En orgullo Es decir Ah miren Ya se sanó O etcétera Ya llegó caminando Un enfermo Que no podía caminar Y que lo llegaron Cargando entre tres Entonces Los milagros Son en privado Porque si no Entonces el ego Del hombre Puede elevarse Si De acuerdo Además convenía Así Ahora Es seguro Pues que la viuda Después contara A sus vecinos Contara a sus vecinos Lo que había sucedido Y para Aumentarles la fe A ellos Ahora Que Que punto Como Como número Punto tres O punto tres Perdóneme Que otra cosa Resalta aquí Demuestra Anótenlo amados Aquí El El cuidado El cuidado Bendito es Yahweh Que Yahweh Ministra A través De sus siervos Fieles Voy a volver A repetir Demuestra El cuidado Que Yahweh Muestra A través De sus siervos O ministra A través De sus siervos Fieles Por eso Nos tenemos Que mantener Una fidelidad Una santidad Extrema Si Entonces Punto número uno La fe De la viuda Se midió ¿Por qué? Por la cantidad De vasijas Cerró la puerta Ese es el punto Número dos Los milagros Deben ser en privado ¿De acuerdo? Si Si ustedes Ven Bueno Eso ya está No está filmado Perdón Está grabado El Brijadashá Siempre Cerraban la puerta Elías También Cerró la puerta No sé si recuerdan Cuando la oración al niño Todo debe ser en privado Hazlo así Hazlo así Aleluya Los varones No olviden Llevar siempre Su talid El de Terón Sabe a quien A quien escoge Para ciertas cosas ¿De acuerdo? Entonces Voy a leer El verso 7 Vino ella Vino ella Luego Y lo contó El varón De lo jim Al varón De lo jim El cual dijo Ve Y vende El aceite Y pagad A tus acreedores Y tú Y tus hijos Vivid De lo que quede Aconteció también Que un día Pasaba el liceo Por su nem Y había allí Una mujer importante Que le invitaba Insistentemente A que comience Y cuando él pasaba Por ahí Venía a la casa De ella a comer Y ella dijo A su marido Aquí ahora Ya entiendo Que este Que siempre pasa Por nuestra casa Es varón Kadosh De lo jim Yo te ruego Que hagamos Un pequeño aposento De paredes Y pongamos allí Cama Mesa Silla Dice aquí Candelero No es una menora Como tal Sino simplemente luces O sea Velas pues Para que cuando él Viniera a nosotros Se quede en él Y aconteció Que un día vino Él por allí Y se quedó En aquel aposento Y allí durmió Entonces Dijo a Yesi Su criado Llama a esta Tsunamita Y cuando la llamó Vino ella Delante de él Dijo él entonces A Yesi Dile Aquí tú has estado Solícita por nosotros Con todo este esmero ¿Qué quieres que haga por ti? Necesitas Que hable por ti Al rey O al general Del ejército Y ella respondió Yo habito en medio De mi pueblo Ahorita vamos a administrar eso Entonces Vamos a A ver Uno Ahora vamos Si seguimos con estos puntos No Hasta el siete Me voy a ir después Pero Como un inciso Póngale Era una mujer De Sunem Estaba esto Cerca de Jezreel De Jezreel Dos No es la viuda Tenía marido Porque muchos Han confundido A veces He visto Algunas cosas Y se ha confundido Aquí dice claramente Y ella dijo a su marido En el verso nueve Tres O inciso C Tuvo disposición Para construir Un pequeño aposento De paredes Si Ahora Fíjate muy bien Acá en el once Lo tienen a la vista El verso once Y aconteció Que un día vino Él por ahí Y se quedó En aquel aposento Y durmió Entonces dijo A Yesi Su criado Llama a esta Sunamita Y cuando la llamó Vino ella Delante de él Entonces Otro inciso De Algo que me llama La atención Fue Que el llamado Fue a través De Yesi Para no Apenarlos O sea El profeta Eliseo El Isha Hizo el llamado De que necesitaban Pero A través de su criado A través de su sirviente Para no apenarlos ¿De acuerdo? O sea Que hasta en eso Tiene que ser caballero Aleluya Porque vamos Hemos visto Cada gente Que se dice Siervo de Elohim Pero resultan Verdaderamente patanes No es así Ahora Aparentemente Aquí La pareja No tenía necesidad Pero viene Una promesa Entonces La situación Es Dijo Él entonces A Yesi El 13 Dile Y aquí tú has estado Solícita Por nosotros Con todo este esmero ¿Qué quieres que haga por ti? Necesitas que hable por ti Al rey O al general del ejército Y él respondió Yo habito en medio De mi pueblo Es decir Estoy en paz Eso significa Estoy en shalom No tengo problemas No tengo problemas Para acudir al rey O al general O al principal del ejército Bueno Voy a seguir leyendo ¿De acuerdo? 14 Y él dijo ¿Qué pues haremos por ella? Y Yesi respondió Y aquí Ella no tiene hijo Y su marido Es viejo Dijo entonces Llámala Y Y él La llamó Y ella se paró A la puerta Y él le dijo El año que viene Por este tiempo Abrazarás un hijo Y ella dijo No señor mío Varón de Elohim No hagas burla De tu sierva Mas la mujer Concibió Y dio a luz Un hijo Al año siguiente En el tiempo Que el Isha Le había dicho Y el niño creció Pero aconteció Un día Que vino a su padre Que estaba en los segadores Con los segadores Y dijo a su padre Ay mi cabeza Mi cabeza Y el padre dijo A un criado Llévalo a su madre Y habiéndolo Él tomado Y traído a su madre Estuvo sentado En sus rodillas Hasta el mediodía Y murió Esto ya está ministrado En otros audios Ahorita vamos a completar Ella entonces subió Y lo puso sobre la cama Del varón de Elohim Y cerrando La puerta Se salió Llamando luego A su marido Le dijo Te ruego que envíes conmigo A alguno de los criados Y una de las almas Para que yo vaya corriendo Al varón de Elohim Y regrese Él dijo Para que vas a verle Hoy No es luna nueva Ni día de reposo Y él respondió Shalom Es decir Pensaba en un momento dado Tantas cosas No es Rosjodes No es un Shabbat Y ella respondió Shalom Estoy en paz Luego dijo Más bien es como Despedirse pues Después hizo En Alvadar el Asna Y dijo El criado Guía y anda Y no me hagas detener En el camino Sino cuando yo te lo dijere Partió pues Y vio al varón de Elohim Al varón de Elohim Al monte Carmelo Y vino al varón Perdón De Elohim Al monte Carmelo Y cuando el varón de Elohim Lo vio de lejos Dijo a su creado Yesi Aquí la Tsunamita Te ruego que vayas ahora Corriendo a recibirla Y le digas Te va bien A ti Le va bien a tu marido Y a tu hijo Y ella dijo Bien Luego que Perdón Luego que llegó A donde estaba El varón de Elohim En el monte Se hació de sus pies Y se acercó a Yesi Para quitarla Pero el varón de Elohim Le dijo Déjala Porque su alma Está en amargura Y Yahweh Me ha encubierto El motivo Y no me lo ha revelado Y era un profeta de Elohim No le revela Todo a sus siervos Y como es posible Que actualmente Muchos se digan Apóstoles Profetas Grandes rabinos Y digan que Les revela Todo el eterno Si a Samuel No se lo reveló Si iba a ser El rey David O no Él tenía dudas Si se acuerdan Si Bueno Ahora Al igual que Sara Pongan en sus apuntes Al igual que Sara Concibió La esposa de Abraham Concibió Y dio a luz Un hijo Tú y yo Lo hemos estudiado Pero vamos para allá Por amor a los nuevecitos Vamos a ver Eship Dieciocho Génesis Dieciocho Génesis Dieciocho En el verso Doce Entonces esta mujer Sonamita dijo No hagas burla De tu sierva Y aquí En la situación De Sara Vemos en Génesis Dieciocho Verso doce Dice Cuando lo tengan Me dicen Un homen Se rió pues Sara Entre sí Diciendo Después que he envejecido Tendré deleite Siendo también Mi marido Mi señor Ya viejo Entonces La situación Es muy parecida Entonces Yahweh dijo A Abraham ¿Por qué se ha reído Sara? Diciendo ¿Será cierto Que he de dar A luz Siendo ya vieja? A ver todos Aquí y allá Por favor Veintiuno Capítulo veintiuno Verso dos Dos Entonces la historia Es algo parecida No idéntica Pero sí muy parecida Si tienen veintiuno Dos Anótenlo por favor Y Sara concibió Y dio a Abraham Un hijo en su vejez Y en el tiempo Que Elohim Le había dicho A ver todos El dos Omen Ahora Vamos a ver El por qué Es exactamente Y mañana vamos a aprender Algo precioso Van a ver Por qué son nueve meses De embarazo Y no diez O no ocho O siete ¿Por qué? Eso es como que Bendito es Yahweh El Eterno con lo que Atocó perfectamente Yo no planeé los temas Dar este hoy Y el otro mañana No así Así salió Así me lo dijo El Eterno Así salió Aleluya Bueno La idea es esta Un año Porque No voy a hablar De lo de mañana Un año Porque tiene que venir Primero Y voy a hablar así No peco por decir esto En Shabbat La menstruación Es decir Se tendría que ver Que los óvulos Funcionaran Y en una persona Ya grande Como en el caso De Sara No se menciona La edad de la Tsunamita O Tsunemita En el caso De Eliseo Pero no sabemos Si realmente Está diciendo Que su marido Ya era de edad Pero no se sabe Ella En el caso de Sara Tuvo que menstruar Tres meses Y después embarazarse Si o no Si Es así O no Si Y todo se Rejuveneció En ella Porque Vamos Una persona Si tiene ovulación Y todo eso Su piel se vuelve A poner terza Los pechos Se preparan Para la amamentación No dice La Torah Que cuando Destetaron A Isaac Hubo fiesta Si O sea Esos son milagros Bendito es Yahweh Aleluya Bueno Seguimos en Segunda de Reyes Amados Capítulo 4 Ahora Voy a seguir Leyendo un poquito Aquí Bueno Es bueno Donde está El 24 Que dice Después hizo Enavadar El asna O sea Preparar Y dijo Al criado Guía Y anda Y no me hagas Detener en el camino Sino cuando yo Te lo dijere ¿De acuerdo? Si Bueno A ella No le interesaba Noten esto Muy importante Eso A ella No le interesaba Hablar Con el siervo Del profeta Sino con el profeta A ella No le interesaba Hablar con el siervo Del profeta Sino con el profeta O sea No le interesaba Hablar con Yeshi Sino con el Isha Si Porque dice Aquí 25 Partió Pues y vino Al varón De Elohim Al monte Carmelo Y cuando el varón De Elohim La vio de lejos Dijo a su creado Yeshi He aquí La Tsunamita Te ruego Que vayas ahora Corriendo a recibirla O sea Eliseo Manda A Yeshi A recibirla Y le digas Te va bien a ti Le va bien a tu marido Y a tu hijo Y ella dijo Bien Luego que llegó A donde estaba El varón de Elohim En el monte Se hació a sus pies Es decir Como dijéramos Así Bueno Hizo a un lado Hizo a un lado A Yeshi Pues Dice No me interesa Hablar contigo Me interesa Hablar con él Si me doy a entender Está claro aquí Luego que llegó A donde estaba El varón de Elohim Al monte Se hació De sus pies Y se acercó A Yeshi Para quitarla Y se acercó A Yeshi Para quitarla Pero el varón de Elohim Le dijo Déjala Porque su alma Está en amargura Y Yahweh Me ha encubierto El motivo Y no me lo ha revelado Se hació A sus pies Quiere decir Humildad absoluta Pónganlo ahí Amado Sahim Se hació sus pies Se hació Se agarró Se tomó de sus pies Significa Humildad absoluta Coma Si quieren ponerle Una necesidad Desesperada Una necesidad Desesperada Muchas veces Así hemos estado Tú, tú, tú Tú y yo ¿Sí? Con una enfermedad Nosotros mismos O alguna enfermedad De algún familiar Alguna necesidad De X Alguna situación Etcétera Entonces eso significa Una humildad No es tanto que lo adorara No, no, no No tiene nada que ver eso ¿De acuerdo? Ahora Es muy importante Que anoten esto Que les voy a decir En ocasiones Elohim Avisaba a sus profetas Lo que iban a enfrentar Y hasta la fecha En ocasiones Elohim Avisa No avisaba Pues si quieren avisaba Pero también avisa A sus profetas Lo que iban a enfrentar Cuando lo terminen De anotar Me dicen Un homen Amados ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora vamos Por favor A Primera de Reyes Ya lo estudiamos Primera de Reyes Capítulo 14 Verso 5 Entonces el Eterno En algunas ocasiones No siempre Pero en muchas ocasiones Si avisa A sus profetas Lo que van a Lo que se va a enfrentar Primera de Reyes 14 Verso 5 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Vamos a esperar Unos dos segundos más Tres Cuatro segundos ¿Ya lo encontraste? Cinco segundos Ya llevamos media hora ¿Sí lo tienen? Mas Yahweh había dicho Ahí así aquí Que la mujer de Jeroboam Vendrá a consultarte Por su hijo Que está enfermo Así así Le responderás Pues cuando ella viniera Vendrá disfrazada Aquí le avisó Aquí le avisó En el caso de Elisha No le avisó No sé si me doy a entender Mas Yahweh había dicho Ahí así aquí Que la mujer de Jeroboam Vendrá a consultarte Por su hijo Que está enfermo Así así le responderás Pues cuando ella viniera Vendrá disfrazada A ver todos El cinco Homén Bueno aquí avisó El Eterno Pero a Eliseo No le avisó ¿Acaso era más aías Que Eliseo? No El Eterno Hace lo que le place Él es el Todopoderoso Aleluya ¿Se anotaron la cita? Entonces La situación es Porque cuantos vienen Y dicen Soy profeta A mí me avisa todo El Eterno Nombre Que privilegio Ni a Eliseo Ni a Elías Ni a Moshe Es increíble Hace falta tanta humildad Entonces Bueno Ahora Dice aquí El 28 Y ella dijo Pedí yo Pedí yo hijo A mi señor No dije yo Que no te burlases De mí 29 Entonces dijo Él a Yesi Ciñe tus lomos Recuérdense Lo que se refiere Ciñe tus lomos ¿De acuerdo? Subirse la túnica Y amarrarla con el cinto ¿Sí? Para poder correr Amén Entonces dijo Él a Yesi Ciñe tus lomos Y toma Mi bastón La vara No es báculo Eso es satánico Eso Después platicamos De donde viene En tu mano Y ve Si alguno te encontrare No lo saludes Y si alguno te saludare No le respondas Y pondrás Mi bastón Mi vara Sobre el rostro del niño Y dijo la madre del niño Vive Yahweh Y vive tu alma Que no te dejaré Él entonces se levantó Y la siguió Y Yesi había ido Delante de ellos Y había puesto La vara Sobre el rostro del niño Pero no tenía voz Ni sentido Y así se había vuelto Para encontrar a Eliseo Y se lo declaró Diciendo El niño no despierta Y venido Elisha A la casa de aquí Que el niño estaba muerto Tendido sobre su cama Ahora Quiero ministrar esto Tantito Bueno voy a seguir leyendo Un poquito más Entrando él entonces Cerró la puerta Cerró Sufra y encerró Los milagros son en privado Cerró la puerta Tras ambos Y oró a Yahweh Después subió Es el verso 34 Subió y se tendió Sobre el niño Poniendo su boca Sobre la boca de él Y sus ojos Sobre sus ojos Y sus manos Sobre las manos suyas Así se tendió Sobre él Y el cuerpo del niño Entró en calor Y volviéndose Volviendo 35 Volviéndose luego Se paseó Por la casa A una y otra parte Y después subió Y se tendió Sobre él nuevamente Y el niño Estornó dos Siete veces Y abrió sus ojos Ahora La idea aquí es Del 29 al 31 Le está diciendo El Isha Y no te detengas No te detengas Si alguien te saluda No le respondas Etcétera Es decir Sin perder tiempo Si quieren anotarlo Hay cosas que no se pueden No están hechas Para perder el tiempo Perdóneme Sin perder tiempo La cosa se hace Máje Rápido Si Pero no sucedió Nada con Jesse No sucedió Nada Por eso Dije En el título Del tema Que Elohim Escucha A siervos Verdaderos Porque Jesse No era un siervo Verdadero Si Era un ladrón Si Es muy importante Eso Si robamos La paz Del otro Somos ladrones Iguales Si robamos Que alguien pierda La shalom La shalom La paz El estar tranquilo Sea hombre o mujer De alguno de los hermanos Por eso es muy importante Que estemos todos en shalom No provocarnos problemas Unos a otros Aleluya Porque entonces Si no de todas maneras Eres ladrón La persona es ladrona Entonces Tengamos cuidado con ello No tenemos por qué Hacerle la vida adecuada A los hermanos Sino ser bendecidos Bendición para los hermanos Darles una sonrisa Ayudarlos Orar por ellos Ayunar por ellos Si se trata de una ayuda económica Bendecirlos económicamente Etcétera No ser carga para los demás Aprendamos eso todos Aquí y allá Aleluya Y van a ver qué bendición Pero si le hacemos la vida De cuadros al otro Cuidado El eterno toma venganza Bueno Eso está en la Torah Todo está en la Torah Entonces A ver La situación es que no se pierde El tiempo Según marca aquí La bendita Tanakh Pero no sucedió nada Desea yo El hecho de que el cuerpo Entrara en calor Es porque el eterno Empezó a contestar La voz de su siervo Anótenlo así Dice aquí que el cuerpo Entró en calor Y el cuerpo del niño Y el cuerpo del niño Entró en calor Pero todavía no estaba Vivo Hay tantas cosas Que desconocemos Entonces si el cuerpo Estaba entrando en calor Es que el Adón empezaba A A escuchar A contestar Más bien La voz de su siervo Eliseo ¿Sí? Bueno Entonces para no confundirlos El número 3 Que tú anotaste Decía yo Demuestra el cuidado Que el Adón tiene A través de su siervo ¿Sí? ¿Sí lo anotaron así? El número 4 Es la humildad De la 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 La humildad Absoluta Anoten eso Como punto Número 4 Entonces para Obtener una Respuesta De la Vaca 2 Tenemos que ser Humildes No debe de haber Orgullo entre Nosotros En nosotros O entre Nosotros También ¿De acuerdo? Ahora el Número 5 El número 5 Es que Elisha Eliseo Insistió En una Oración Pero era una Oración Intensa Era un Clamor El número 5 Dice aquí Que estornudó El niño Siete veces El número Siete es el Número del Ojim Bendito Es Yahweh Entonces El número Siete era para Que no hubiera Duda que Si estaba Muerto Y que era Obra del Ojim La Resurrección ¿Sí? Anótenlo Tal cual Entonces A ver Para que no Se pierdan El número Cuatro Fue la Humildad De la Mujer ¿Sí? No se Oye Aleluya El número Cinco La oración Intensa Insistente Elisha Insistió En la Tefilah Pero era una Tefilah Intensa Amado ¿Sí? Y el Hecho De que Siete veces Tornudó Era para Que no hubiera Duda Quien estaba Obrando Bendito Es Yahweh Ahora Verso 36 Entonces Llamó Él A Yeshi Y le Dijo Llama A esta Tsunamita Y él La llamó Y entrando Ella Le dijo Toma Tu hijo Y así Que ella Entró Se echó A sus Pies Y se Inclinó A tierra Después Tomó A su Hijo Y salió Elisha Volvió A Gilgal Cuando había Una Grande Hambre En la Tierra Y los Hijos De los Profetas Estaban Con Él Por lo Que dijo A su Criado Pon Una Olla Grande Y haz Potaje Para los Hijos De los Profetas Pongan Mucha Atención Porque Aquí Hay Otra Lección Y Si No Pudo Hacer Nada Llegó Elisha Y El Eterno Le Responde Si 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 quedó Claro Eso ¿Verdad? Él le puso No el Báculo No la vara Del profeta Y no pasó Nada Llega Elisha Y sucede Algo Porque el Título Del tema Es Escucha Sus Siervos Que son Verdaderos Exactamente Aleluya Ahora Aquí hay Otra Lección Para que Veamos Como si El o quien Escucha Pero a sus Siervos Verdaderos Voy a leer Otra vez El 38 Eliseo Elisha Volvió A Gilgal Cuando había Una grande Hambre En la tierra Y los hijos De los profetas Estaban con él Por lo que dijo A su criado ¿Qué criado era? Jesse El mismo Pon una olla Grande y haz potaje Para los hijos De los profetas Y salió Uno al campo A recoger Hierbas Y halló una Como parra Montés Y de ella Llenó su falda De calabazos Silvestres Y volvió Y la cortó En la olla Del potaje Pues no sabía Lo que era Después sirvió Para que comieran Los hombres Pero sucedió Que comiendo Ellos De aquel guisado Gritaron Diciendo Varón De Elohim Hay muerte En esa olla Y no lo pudieron Comer Para eso No dice aquí Exactamente Si había habido Una muerte Pero si Grandes Cólicos Eso es seguro Porque si no Como gritaron No sé si me doy A entender A ver Después sirvió Para que comieran Los hombres Pero sucedió Que comiendo Ellos De aquel Guisado Ya habían Comido Gritaron Diciendo Varón De Elohim Hay muerte En esa olla Y no lo pudieron Comer A ver El 40 Amados Ahora voy a retroceder Tantito El niño Volviéndolo Del niño Fue un nacimiento Milagroso Y fue una resurrección Lógico que eso Es milagroso También Si Y ese es El número 6 El número 5 Es la oración intensa Del Isha El número 4 La humildad El número 5 La oración intensa Si Aleluya El número 6 Es que No era en Yeshi Porque Elohim Actúa en Creyentes Verdaderos Ese es el número 6 Amados Porque ¿Por qué no sucedió En Yeshi? Porque él no era Un creyente Verdadero Ese es el 6 Elohim Actúa en Creyentes Verdaderos ¿De acuerdo? Sí Aleluya Ahora Yo leí Todos leímos Pues tú seguiste con la vista Aquí y allá Amados Sahim Del verso 38 Al 40 Voy a leer el 41 Él entonces dijo Traed harina Y la esparció en la olla Y dijo Da de comer a la gente Y no hubo más mal En la olla ¿Tiraron lo de la olla? ¿Tiraron lo de la olla? No No Sino que simplemente Él entonces dijo Traed harina Y la esparció en la olla Y dijo Dad De comer a la gente Y no hubo más mal En la olla La harina representa El pan de la palabra De la vaca Dus No creas que estoy sacando Cosas de contexto Ahorita voy a explicar ¿Por qué? Aleluya Dice el 42 Voy a seguir leyendo Para que entonces Ya quede todo bien Explicadito Vino entonces Un hombre de Val Salisa El cual trajo Al varón de Elohim Panes de primicias Subraya primicias Vino entonces Un hombre de Val Salisa El cual trajo Al varón de Elohim Panes de primicias O sea Se lo trajo ¿A quién se lo trajo? A Elisha ¿Se lo trajo a quién? Entonces Si este varón Ahorita vamos a ver Si trajo panes de primicias Es porque guardaba Torah Veinte panes de cebada Y trigo nuevo En su espiga Y él le dijo Da a la gente Para que coma Y respondió su sirviente ¿Cómo pondré esto Delante de cien hombres? Pero él volvió a decir Da a la gente Para que coma Porque así ha dicho Yahweh comerán Y sobrará Subraya lo de comerán Y sobrará Mira nada más Que cachetotes tenemos Aleluya Si No creo que haya pasado Alguien hambre aquí Allá tampoco Muy bien Entonces lo puso Delante de ellos Y comieron Y le sobró Conforme a la palabra De Yahweh A ver todos Con gozo El 44 Amén Bueno Entonces voy a resumir Pero vayan anotando Las ideas El Isha le dice A su criado Agarra una olla Haz un potaje Para los hijos De los profetas Porque había Hambruna Había hambruna Si Eso ya Tú lo leíste Pero vamos a hacer Como un resumen Ahora Hay estudios Porque yo Yo me pongo A estudiar mucho Bueno Trato de estudiar mucho No mucho Pero si algo Como médico Que había en esa época Etcétera En la tierra de Israel Etcétera Etcétera Trato de ver Lo que si he encontrado Es esto Información De que las calabazas silvestres Anótenlo Provocaban Síntomas Físicos Violentos O sea Unos cólicos Terribles Una intoxicación Terrible Porque dice Que el hombre No se dio cuenta Porque el hombre El hombre No sabía Lo que era ¿De acuerdo? Ahora Voy a Voy a decir Voy a Voy a Voy a decir algo No anoten nada Entonces Véanme tantito Y ahorita lo anotan Recordemos que Israel O en Israel Habían dejado La Torah De Elohim ¿Es así? En Israel Y la habían dejado Por adorar A Val Ahora La doctrina De Val Es igual Al potaje Venenoso Ahora si Anótelo A ver Anótelo Entonces Recordamos Que en Israel Habían dejado La Torah De Elohim De acuerdo Y dejaron La Torah De Elohim Por adorar ¿A quién? A Val ¿Sí? Omen Entonces La doctrina De Val Es el potaje Venenoso O envenenado La doctrina De Val Es el potaje Envenenado Entonces Muchas cosas De las que nos suceden Todos los días En nuestra casa En nuestro negocio Lógico Fuera de Shabbat En la Kejila Etcétera Son resultado De nuestras malas No costumbres Porque ya nos debíamos De haber quitado De nuestras malas prácticas De la Torah No sabemos Muchas cosas Lo que sí sabemos Que es santidad Pon tú Que no te sepa La Torah Ni yo tampoco Me la sé entera De memoria No estoy diciendo Que soy erudito No Pero sí sé Lo que es El temor A Elohim Sí sé Lo que es Ir en la calle Desviar los ojos Para no ver Cosa mala Sí sé Lo que es No tomar Ni un clip Que no me corresponda Algo que no me corresponda Eso sí lo sé Eso sí lo sabemos ¿O no? Sí Aunque no sepamos Toda la Torah De memoria Etcétera Etcétera Entonces La doctrina de Baal Es el potaje envenenado ¿Repitan eso? La doctrina de Baal Es el potaje envenenado Más fuerte La doctrina de Baal Es el potaje envenenado Yashua dice Que perdonemos Si tú no perdonas Y guardas odio Aunque comas cosas sanas Te van a caer mal Al estómago Vas a tener gastritis Colitis Retortijones De todo tipo Porque se vuelve Un veneno Y eso tiene que ver También con el cuerpo Porque no se segrega La suficiente bilis Hay indigestión Hay muchas cosas Entonces Perdonemos todo Vivamos en Shalom Vendrán cosas duras Ahorita En Shalom Y vendrán cosas duras Y la pasaremos En Shalom Aleluya Hombre Entonces La doctrina de Baal Es el potaje envenenado A ver Ahora Cuando dice aquí Que vino Dice El 42 Vino entonces Un hombre de Baal Saliza Era una aldea Anótenlo Cercana a Gilgal Recuerden que Galgal Es rueda Y es donde hicieron Su primera parada A los hijos de Israel Donde los circuncidó Josué Y a Josúa Si Porque eso Es la Es decir Es rueda De acuerdo Gilgal Galgal Si Aleluya Vamos a números Vamos al libro De los números Amados aquí Números Números 18 18 Verso 13 Entonces Este era un hombre Que guardaba Tora Aleluya Porque trajo Las primicias Como sabía eso De las primicias Lógico Guardaba Tora Si tienen Números 18 13 Las primicias De todas las cosas De la tierra De ellos Las cuales traerán A Yahweh Serán tuyas Todo limpio En tu casa Comerá de ellas Todo limpio En tu casa Comerá de ellas A ver el 13 Amados Amen Ahora vamos a Deuteronomio De Barim Las palabras Que Yahweh Habló a Moshe Deuteronomio 18 Deuteronomio 18 Deuteronomio 18 Verso 4 Cuando lo tengan Cuando lo tengan Me dicen Amén Anótenlo Y ahorita Lo vamos a leer ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Las primicias De tu grano De tu vino Y de tu aceite Las primicias De la lana De tus ovejas Le darás A ver el 4 Amén Ahora vamos otra vez A segunda de reyes Bendito es el Abacadosh Y vamos entendiendo Entonces Que el milagro Tuvo que ver Con la obediencia De este hombre Y lógico Con el siervo Verdadero Que era Elisha Fíjense como Todo se conjugó ¿Sí? Bueno Entonces Segunda de reyes 4 Verso 42 Vino entonces Su nombre De Balsaliza El cual trajo Al varón De Elohim Panes de primicias 20 panes De cebada Y trigo nuevo En su espiga Y él dijo Da a la gente Para que coma Él trajo Las primicias A quien correspondía Y él Lo comparte Pero este varón Sabía Lo que debía De hacer Porque guardaba Torá Eso es obediencia Y respondió Su sirviente ¿Cómo pondré Esto delante De cien hombres? Pero él volvió A decir Da a la gente Para que coma Porque así Ha dicho Yahweh Comerán Y Sobrará Entonces Anoten en sus apuntes Yo voy terminando Lo trajo Un creyente En Yahweh Lo trajo Un creyente En Yahweh Ahorita Mucha atención A lo que voy a decir Lo trajo Un creyente ¿En quién? En Yahweh Sebaot Y por lo tanto Alcanzó La comida Alcanzó El alimento Alcanzó El alimento Comerán Y sobrará Comerán Y sobrará Aleluya Aleluya Se conjuga Todo La 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 Rajem Del Eterno En primer lugar La gran compasión De la vaca Dos para con sus hijos Uno Dos La La obediencia Desde luego La Kedushá De Elishá Y la obediencia De este varón Ese sería El número siete Vamos a ponerlo así El número siete No actú Bueno Hago un resumen No actúo en Yeshi Ni de una Ni de otra forma Era nada más El sirviente ¿Se acabó? ¿Es así? Sí Porque el Eterno Sabía que era Un tracalero Era un ladrón Ya lo vamos a ver Después en otras administraciones Que tú ya te sabes Probablemente Pero vamos a estudiarlo Con lupa Ahora La idea es esta El número siete Trajo las primicias Un creyente En Yahweh Si quieres Ya lo anotaste Pero nada más Puedo decirlo Un creyente Cumplió pues la Torah Y por cumplir la Torah Alcanzó la comida Así como un resumen Alcanzó el alimento Ahora ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza? Porque esa Recuerda la multiplicación De los panes Que hizo Yahshua Mashiach El cuarenta y cuatro Entonces lo puso Delante de ellos Y comieron Y les sobró Conforme a la palabra De Yahweh A ver todos Cuarenta y cuatro Una vez más Omén Ahora Si quieren Pónerle Yo ya no lo puse así Pero como un Número ocho Podemos hacer esto Y ocho significa Ya la eternidad No es cábala ¿De acuerdo? Es que son seis mil años Del hombre El milenio Siete mil ¿No? El año O sea El milenio Más bien Y al entrar Al ocho Es la nueva Yerushalayim ¿Es así? Sí Bueno Entonces pueden Ponerlo así El ojim El ojim Multiplica Nuestros recursos Limitados El ojim Multiplica Nuestros recursos Limitados Esa es la enseñanza Esto es un recurso Limitado Pero el multiplica El gas En la casa Tú lo has visto ¿Cuántos ajín Que son obedientes Me ha dicho Les multiplica La gasolina Nos ha multiplicado La vida Nadie que nadie Está viviendo Años extras Eso no es cierto No hay años Extras Es lo que el eterno Diga ¿Sí? A ver Lean con cuidado Lo que acaban de escribir Omen amados Más fuerte Pero le van a poner Dos puntos Y le van a poner Cuando uno Se dedica A él Cuando uno Se dedica A él Aleluya Cuando uno Se dedica A él Busca Primeramente El malhud El reino De los cielos El reino De lo jim Y todo lo demás Será añadido Entonces El ojim Multiplica Nuestros recursos Que son limitados Pero Hay una condición Sí Cuando uno Se dedica A él Aleluya Ahora Vienen momentos Más difíciles Amados ajín Todavía no La crisis Ya va Toda La crisis Ya va Ya va Avanzando Va avanzando Vayan guardando Sus sutanaj Pero no dejen De escucharme Y entonces Vamos a necesitar Que los Nuestros recursos Sean multiplicados Por Yahweh Sebaot Quien es Yash Hamashiach Pero como Haciendo No cumpliendo Bien la Torah Atropellando Al hermano A la hermana A la Jalajot Haciendo Lo que se nos No Guardando Torah Veamos El ejemplo De este varón Trajo las primicias Cumplió Con la Torah De acuerdo Y el eterno Hizo el milagro Como no Guardando Torah O sea Si no se guarda Torah El eterno No hace milagros Guardemos Torah El eterno Sigue haciendo Muchos milagros A los goyim Yo lo veo Todos los días En mi consultorio Y milagros Milagros Y dice uno Nosotros no tenemos Por qué cuestionar Al eterno Porque los hace A ellos El eterno es bueno El sol sale Para buenos y malos La lluvia cae Para buenos y malos Bendito es En la vaca dos Conclusión El eterno Actúa a través De sus siervos Escucha a sus siervos Que son obedientes Yeshi no lo era El Isha Si Viene otro varón Le da las primicias Y eso se multiplica Aleluya Exaltamos Al abaca dos Bendito es Al abaca dos Bendito es Al abaca dos Yashramasiyak pibe Yashramasiyak pibe Yashramasiyak pibe Alelu 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 Le galel Al eterno Anahim Vamos a dar Gracias Al eterno Aba A cada dos Se damos Toda gaba Por la enseñanza Sabemos que tú Vas a actuar A través de tus Siervos obedientes Todos queremos Ser siervos obedientes Verdaderos siervos Tuyos Siervas Las agayot Aba Tuyas Aquí y allá Y en todo el mundo Los verdaderos Mesihim Aba Tú quieres que guardemos Torá Y entonces harás los milagros Esta lección que nos quede bien grabada Amados Sahim Porque viene la gran tribulación Y habrá carencia de muchas cosas Y entonces el eterno Multiplicará nuestros recursos limitados Porque él es bueno No porque los merezcamos Aba A cada dos Te damos toda gaba Por esta lección Llevaremos a cabo Lo que hemos aprendido hoy Porque eso decimos Antes de cada Shabbat Y después de cada Shabbat Beshegadó Yashu HaMashiach Omen Be-Omen Yashu HaMashiach